¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular Me tuve estrella Y me acostumbré a pisar Alguna piedra Fue contigo que empecé A poner mi mundo en pie Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Puede que no sea la mejor en nada es más Puede que ni sepa amar Ni de arena de castillos Puede que no sea la mejor pero soy yo Con mis noches y mi espalda Este es tu o no conmigo Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y ahora sé que ya no me veré brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes yo me gozo heridas Sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y vuelvo a ser la rara